¡Ai, ai, 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 los lices que venimos a ganar! ¡Listos izquierda! ¡Listos derecha! Y vamos a tener castigo en contra de los lices Cuernavaca, amigos de Advance Media Sports. ¡La gente nos pregunta! ¡Pregunta quiénes somos! ¡Pregunta quiénes somos! ¡Y les decimos! ¡Y les decimos! ¡Somos los lices! ¡Somos los lices! ¡Trabajando duro! ¡Trabajando duro! Y ahora sí vamos a dar inicio a las secciones. Número 47. Realizar la patada. Y en el despeje por parte del equipo de los lices. Ya llegan los equipos especiales. Hacer su trabajo en el emparrillado. Primera oportunidad. Dios puede avanzar para la escuadra de Laima. Buscan por tierra. Sigue moviendo las piernas. Se encuentra bien los huecos. Número 3. Sigue moviendo las piernas. ¡Y lo llegan a derribar milagrosamente! Pero excelente jugada por parte de Laima. Este número 3 que tienen en sus pantallas. Tiene primera oportunidad. Y es por avanzar. Va rápido Laima. Sigue corriendo el reloj, nos dicen los oficiales. Misma fórmula con el mismo jugador por el centro. Y vuelve a surtir efecto, amigos de Advance Media Sports. Viene el corebagi en la individual. Número 7. Sigue moviendo las piernas. Trataba de zafarse de los tacreos. Complicado. Que lo deje salir el cuerneado roja. El balón se encuentra dentro de la 13. Viene en la entrega. No. En la optativa se le queda el balón del corebagi. Y va a llegar hasta las diagonales. Touchdown. La escuadra de fantasmas de Laima abre el marcador. Los primeros 6 puntos. A cargo del corebagi número 7 en la optativa. Se queda el balón. Vamos a ver si lo consigue. Si es buena. Marcador momentáneamente 6 a 0. Viene el centro. La patada va a ser buena. El marcador. 7 puntos para la escuadra de fantasmas de Laima. ¿Cómo reacciona? Estamos en acciones del primer cuarto del encuentro. Vamos dando inicio. Viene número 85 a realizar la patada por parte de los fantasmas. Listo. Derecha. Listo. Izquierda. Vámonos. Vámonos. Reanudamos el encuentro aquí en el VM Campus Cuernavaca. Suenan los silbatazos. Va a ir pañalos en el terreno de juego. Primera oportunidad. 10 por avanzar. Busca la misma fórmula por tierra y también le está rindiendo resultados a la escuadra local. A la escuadra de los linces. Movimientos en la formación. Había un jugador de más en la formación para el equipo de linces. Quema. El primer tiempo fuera el equipo local. Ambos partidos a la una de la tarde aquí a través de Advance Media Sports. Primera oportunidad. 10 por avanzar. Ahora sí se viene esta jugada. Nuevamente buscan por el centro. Buscaban los bloqueos. Pero excelente. Estaba este número 81. ¡Vamos, Lidia! 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 Tercera oportunidad. Cinco yardos por avanzar. Gemelos por ambos lados para Cuernavaca. Viene el número cinco buscando la trayectoria. El pase va a quedar incompleto. Representativo de los fantasmas de la IMA. Número quince mismo realizar la patada. Cuarta oportunidad. Cinco yardos por avanzar. Vamos a ver. Porque de ser una buena patada dejarían enquejonados a los fantasmas. Y bajo la tribuna viene el número quince. Bajo el aliento de la tribuna local. Viene el centro. ¡Vamos, Lidia! Primera oportunidad. Diez yardos por avanzar para la escuadra de fantasmas. Dos receptores por el que está derecho en movimiento del número tres en la reversible. La entrega. ¡Bien! El tocleo por parte de los linces. Este número dos. Segunda oportunidad. En el pase al centro completo. Buscaba el recorte número treinta y seis. Pero tiene el primero y diez a la altura. De la yarda cuarenta. Pero hay silbatazos, amigos de Advance Media Sport. Tenemos un castigo en contra de los fantasmas de la IMA. Segunda oportunidad. Largo yardaje por avanzar para fantasmas. Número siete a los controles. Rola a su costado derecho. Busca el pase completo. El pase pantalla. Pero llega de inmediato ya. El número quince de los linces. La situación al frío que se ha tenido en estos días en Toluca. Pues bueno, la verdad no viene bastante mal también a los jugadores. Sports. Cuarta oportunidad. Doce por avanzar. Número tres a realizar el despeje. Va a entregar el balón. Un solo fielder. Número ochenta y uno para los linces. La patada le favorece al equipo de los linces. Se escucha de inmediato por parte del estadio. Primera oportunidad. Diez yardos por avanzar. Quedan en excelente zona del terreno de juego. Los linces. Va a haber cambio de coreback. Número uno a los controles para esta serie. Entrega el balón. Ahí se confundía el corredor. Le pasó por el costado izquierdo. El coreback lo buscaba a su derecha. Segunda oportunidad. Diez yardos por avanzar. Viene el número veintitrés abriéndose al carril derecho. Ya lo derriban. Llegan tres jugadores de la IMA. Tercera oportunidad. Ocho yardos por avanzar. Número quince nuevamente a los controles de esta ofensiva. Gemelos por ambos lados. Le da cobertura. Un corredor. El centro un poquito bajo. Va a buscar por dónde. Lanza el arcoiris. Y va a quedar incompleto. ¡Vamos! 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 Tercera oportunidad. Largo yardaje por avanzar para la escuadra de linces. Ahí después de esta polémica que se da. Nos dicen los linces. Ese enguador ni siquiera está en el terreno de juego. Pero viene el pase completo. Ahora sí bien conectado con su receptor número 81. ¡Vamos! 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 Viene la señal para el movimiento Número 18 Se la queda el coreback Que busca por el costado izquierdo Consigue una cantidad de yardas Por ahí de 4 o 5 yardas Escuchen los silbatazos Amigos de Advance Mediasport Finalizan las acciones del primer cuarto Del encuentro El marcador al momento es de 7 puntos Para Fantasma Zalaima Cero para los linces Cuernavaca Y con esto vamos a dar inicio a las acciones Del segundo cuarto del encuentro Amigos de Advance Mediasport Los linces en zona roja cerca de las diagonales Están en la número 8 Aproximadamente el lado lo tenemos de este costado Un poquito complicada La perspectiva desde donde nos encontramos Pero por ahí de 7 yardas Trimblado derecho Un solo receptor por el lado corto del emparrillado Viene el número 15 Coreback llega a la presión Tiene que correr por su vida Va a encontrar las diagonales Y vamos a ver Llega el tacleo Justo antes de que ingrese a las diagonales Es el coreback De los linces Cuernavaca Tercera oportunidad Número 15 va por el centro Y vamos a ver Nos dicen los oficiales Llega el primer touch goal La escuadra de linces Pone los primeros 6 puntos Para su causa Viene la señal por parte de los oficiales Número 47 A realizar la pasada A realizar el gol de campo Misma zona Donde los fantasmas Dieron apertura al marcador A nada de igualarse Aquí en VM Campus Cuernavaca 7 a 6 Vamos a ver Número 47 Sale el centro Y el punto extra Es bueno 7 a 7 el marcador Se aplica el castigo en estos momentos Que se marcaba en la anotación para fantasmas La patada La patada vendrá desde la yarda Número 50 47 Realizarlo Vamos a ver Listos derecha Listos izquierda Reanudamos las acciones Aquí desde VM Campus Cuernavaca El marcador 7 a 7 Viene el regreso Viene el regreso por parte de Fantasmas Sigue avanzando Este bill de número 81 De la IMA Tiene nuevamente el número 12 Por tierra Pero excelente La defensiva Número 10 Al costado De él emparrillado Le da protección Un jugador Rola hacia el costado derecho Se le entrega El número 34 Que busca por ese lado Número 17 De los vinces Llega al tacleo Tercera oportunidad Segunda oportunidad Vuelan pañuelos En el terreno de juego Viene el número 7 En la individual Pasa la marca Del primero y 10 Abandona el emparrillado Pero vamos a ver Que nos dicen Los oficiales El castigo Va a ser en contra De los locales Primera oportunidad Díaz puede vencer En la yarda Número 45 Exactamente Se coloca el balón Vuela el pañuelo Me parece en contra Del INSE Jugada gratis Para los fantasmas De la IMA Primera oportunidad Cinco yardos Por avanzar Después del castigo Se queda El balón El coreback En la individual El máximo avance Me parece Es el primero Y 10 Ya lo está Viene el post Incompleto Viene el número 34 Por el carril derecho Llegaba justo Por ese lado Bueno la lectura De la defensiva El número 40 De los linces Número 3 La patada Vendrá por ahí Desde las 50 Para el equipo De fantasmas De la IMA Vamos a ver El centro Un poquito abajo Ya la tiene En control El pateador El globito Alcanzaba A tocar El jugador De fantasmas Suenan Los silbatazos Las batallas Se ganan así Las batallas Se ganan así La ofensiva Comenzó la acción La ofensiva Comenzó la acción Y la ofensiva Les ayudará Primera oportunidad 10 para vencer Coreback Número 1 En los controles Viene la señal Entregándole a su corredor Que busca Por el carril izquierdo Llegan los tacleos Naranjas El encuentro Viene la segunda Oportunidad Mismos Yardos Por avanzar Para el equipo Blanco Ahora sí Número 15 A los controles Viene el Paz Incompleto Tercera oportunidad Días por avanzar Número 15 Busca receptor Llega La presión Tiene que salir De la bolsa Y va a ser capturada Vamos a ver Y logra Una buena cantidad De yardas Alrededor de 5 En esta Buscampim Número 15 Ville San Ville Uto Ville Ville Uto Se escuchan los silbatazos A renudar las acciones Primera oportunidad Dios por avanzar para la IMA Viene por el centro Por tierra Ya movió las cadenas Sigue el número 3 Moviendo las piernas Llega la 15 La 10 Touchdown El equipo de Fantasmas de la IMA Incremente el marcador Para su causa Viene el número 3 A realizar el gol de Kamp Por el punto extra Va a ser bueno 14 puntos Para Fantasmas de la IMA 7 para los linces Vamos a reanudar las acciones En el terreno de juego Después de la anotación Por parte de la IMA Listo es derecho Listo es izquierda Reanudamos las acciones El bote Ahí le juega mal Al equipo de linces Bien El regreso Buscando hacia el otro costado Vuela un pañuelo En el terreno de juego Vamos a ver al final Que nos indican los oficiales Ya también tendremos que estar a nada De la visa de los dos minutos Ha seguido la misma constante Este partido Por tierra Así que bueno También a nada Deberíamos estar de esta señal Viene el pase largo Incompleto Va a volar el pañuelo Y me parece Va a ser en contra De los fantasmas Viene la entrega del balón Por el centro Buscaban los linces El pase es interceptado Viene el número 21 Pixix Entra hasta las diagonales Incrementa la ventaja Número 21 De Fantasmos de la IMA Complicado el viaje Para la tribuna Del equipo visitante En día viernes La hora Aquí en Cuernavaca Pues bueno Complicado también Entonces un saludo Para que no nos estén Visualizando A través de nuestro Canal de YouTube Advanced Media Sports Vienen los silbatazos Por parte de los oficiales Un pañuelo En el terreno de juego El castigo me parece Va a ser en contra De los linces A ver que dicen Los oficiales Así es El castigo Es en contra Del equipo local Suenan silbatazos Tiempo fuera Solicitado Por el equipo local Vamos a ver Va por los dos puntos Número 21 Va en la individual Va a buscar el centro Se va a lanzar Y me parece Entra las diagonales La conversión Va a ser buena El marcador Al momento 22 puntos Para la escuadra De Fantasmas de la IMA 7 Venimos con el kickoff Después de la anotación De este pick six Por parte de la escuadra De Fantasmas de la IMA Hace efectiva La conversión Y el marcador De 22 puntos A 7 Antes de irnos Al entretiempo Estamos únicamente A la espera De la señal De los oficiales Que nos digan Dos minutitos Para irnos A la pausa Listo Derecha Listo Sistierda Reanudamos El encuentro Amigos De Advance Media Sports Me parece Que le alcanzaba A recuperar La escuadra De Fantasmas Y así es Nos dicen Los oficiales Es balón Para la escuadra De Fantasmas De la IMA Viene la señal Por parte del coreback Número 7 Buscando por donde Suelta el pase Completo Touchdown Entra a las diagonales Nuevamente Fantasmas De la IMA Número 36 En esta ocasión 6 puntitos más Para el equipo Visitante Se la va a jugar El equipo De la IMA Viene Número 7 Llega la presión El pase Es completo No Dicen los oficiales Que no Y lo alón Que en esta ocasión No va a tomar El fielder De los linces Cuernavaca Touchback Se escuchan silbatazos Finalizan Finalizan Las acciones De este Segundo Cuarto Del encuentro Nos vamos Al entretiempo Amigos De Advance Media Sports El marcador 28 puntos Para Fantasmas De la IMA 7 Para Linces Cuernavaca A nada De ver la patada Que de inicio Al tercer Cuarto Del encuentro Amigos De Advance Media Sports Muchísimas gracias Por acompañarnos Pues bueno Como lo pudieron ver Ya también Se encuentra Disponible La transmisión De Jaguars Utesi Recibiendo Alcones De la Universidad Veracruzana Esta liga Mayor conferencia Nacional El link Ya se publicó En nuestra página De Facebook Y damos inicio Al tercer cuarto Del encuentro Problemas En el fildeo Para los Linces Cuernavaca Primera oportunidad Dios por avanzar Número 15 Los controles Entrega el balón A su corredor Que busca por el centro Pero perfecto Se está cerrando La defensiva De la IMA Segunda oportunidad Mismos yardos Por avanzar Para el equipo Blanco Viene la entrega Pase completo Sale a formación La escuadra De VM Cuernavaca Mandan dos receptores Por el costado Derecho Uno Solo Por el izquierdo Número 7 Vamos a ver Viene la señal Del coreback Y rola Su costado Derecho Bien El pase Completo Vamos a ver Las piernas Número 3 Pasa La marca Del primer Y diez Cuarta oportunidad Una yarda Por avanzar Van a buscar Por potencia Me parece Que la IMA Va a aguantar bien Y no se los va a permitir No Si al final Nos dicen Los oficiales Primera oportunidad Diez por avanzar Para la escuadra Local Viene el centro Busca con quien El coreback Suelta el pase Completo Número 18 Pero de inmediato Llegan los tacleos De este jugador Número 80 Segunda oportunidad Para Cuernavaca Gemelos Por ambos lados Número 13 Se coloca Como único corredor Viene el centro Un poquito bajo Problemas Para el coreback Pero logra salir De esta Muy bien Me parece Ahora si consigue El primero Y diez Va con Por tierra Número 3 Sigue moviendo Las piernas Sigue Jalando Buen avance Por parte De los linses Quiere un jugador Lesionado Voy a entrar Las asistencias Segunda oportunidad Tiene la escuadra de los linses Coreback Le llega la presión Y va a ser capturado Perfecto Llega este número 12 También a dar el último golpe Para derribar al coreback Perfectos Contra fantasmas de la IMA Viene Número 15 En tercera oportunidad Gemelos por ambos lados Va a ir por aire Tal vez el equipo De cornavaja Y es que no tiene de otra Busca receptor Suelta el pase Largo Y es Incompleto Excelente Trabajo Del número Uno De fantasmas Cuarta oportunidad Sale la jugada Va por tierra El equipo de fantasmas Se encuentra bien El hueco Sigue moviendo las piernas Si no lo toman Se iba Sol Excelente Acarreo Número 3 De fantasmas De la IMA Nueva Mierda Este balón Así que 25 Por avanzar Para la escuadra De fantasmas Que busca por tierra Nuevamente Sigue encontrando Los huecos Número 7 En la individual Sigue moviendo Las piernas Llega La 10 Y lo van a alcanzar A sacar Antes de que Entre las diagonales Segunda oportunidad Segunda oportunidad Largo Yardaje Por avanzar Vamos A ver si busca Nuevamente Por tierra Sigue corriendo El reloj Nos dicen Los oficiales Viene la reversible Le abren Bien el hueco Excelente Trabajo Por parte De la defensiva Llega El giro Un pañuelo Me parece Va a ser En contra De fantasmas Dos más 46 yardas Por avanzar Para mover El dado Segunda oportunidad 46 Por avanzar Para la escuadra De fantasmas Se escuchan Los silbatazos Y entre algunas Confusiones Porque tampoco Levantan Únicamente Fue el silbatazo Por parte De los oficiales Finalizan Las acciones Del tercer cuarto Del encuentro Amigos De Rons Mediasports El marcador Al momento 28 puntos Para Fantasmas De la IMA 7 Para Vinces Cuernavaca Ahora Cierra Anudar Las acciones Amigos Advance Advance Medias Por la escuadra De fantasmas De la IMA Con la ventaja Último Cuarto Del encuentro Movimientos En la formación Viene Rolando Al costado Derecho Llega La presión Va a ser Capturado El corebar Número 43 De la IMA Ahí le deja También un recuerdito Al final Y el número 74 También También por parte De los locales Por parte de los locales Cuarta oportunidad Situación de despeje Largo Largo Yardaje Para la escuadra De la IMA Viene la patada Nuevamente Vamos a ver Le gritan Que la deje Termina Tomando el balón Y entres En las diagonales Tendría que ser Un safety Pero a ver Que nos dicen Los oficiales Como nunca Abandonó De la zona De las diagonales Lo van a dar Como touchback Suenan los silbatazos Primera oportunidad 10 para avanzar Gemelos Por ambos lados Número 15 Buscando con quien Suelta el pase Al centro Completo Primera oportunidad 10 para avanzar Para Lince Busca por Tierras Derribado Segunda oportunidad 4 para avanzar Nuevamente Gemelos Por ambos lados Busca por donde Llega la presión Suelta el pase Tercera oportunidad Tercera oportunidad Mismas Yardos por avanzar Triflado derecho Viene para atrás Buscando la opción Va a soltar El lobito Y va a quedar Y va a quedar Muy largo Y va a quedar Cuarta oportunidad Situación de despeje Para la escuadra De los Vinces De los Vinces Cuernovaca Mismas Y va a quedar Y va a quedar los potros salvajes recibiendo a los cachorros de león viene el pozo arriesgado también ganado de que damos el balón el número 3 entrega número 3 va por el carril derecho sigue moviendo las piernas sigue jalando primero y 10 para la escuadra de fantasmas viene la entrega encuentra bien número 3 sigue moviendo las piernas número 34 perdón y le sigue surtiendo efecto el juego por tierra al equipo de fantasmas ha quedado marquenino dejaré con los vecinos no sea en la entrega nuevamente número 12 por el costado derecho pero perfecto lo detienen los linces bien el número 7 vuela un pañuelo en el terreno de juego el pase incompleto a la escuadra de fantasmas de la ima vamos a ver si trata de buscar eso el equipo visitante un solo finder el que manda el equipo blanco me parece es el número 8 y en el centro un poquito de problemas por parte del coreback va a asegurar el balón únicamente para los silbatazos viene la jugada para atrás coreback suelta el pase es incompleto no hay pañuelos tampoco en la jugada bien el pase incompleto va a ser capturado ahí nos tapa un poquito me parece tercera oportunidad sigue buscando nuevamente el pase largo incompleto por un marcador de 28 a 7 complicado ya para los linces darle la vuelta al marcador viene número 15 a los controles cuarta oportunidad se la juega por supuesto el pase completo sigue moviendo las piernas lo alcanzan a derribar antes de que llegue a las diagonales este número 9 viene por el centro de la carreo de cuarnavaca no va a llegar a las diagonales sigue avanzando cada vez que los que nos traemos viene por el centro el acarreo de cuarnavaca no va a llegar a las diagonales sigue avanzando cada vez más cerca el equipo blanco Segunda oportunidad Cuatro, cinco yardas Para las diagonales Rola al costado derecho El coreback ya es tomado Y va a ser capturado Va a planear muy bien la jugada El equipo local El equipo de Cornado Tercera oportunidad Doce por avanzar Número quince Suenan los silbatazos Tiempo fuera Solicitado por el equipo De la IMA Ahí aguantando Este tiempo fuera Hasta que saliera la jugada A ver la formación de los linces Vamos a ver quince Busca la trayectoria El centro El post Incompleto Buena la cobertura Buen trabajo Número ochenta y uno Del equipo visitante Cuarta oportunidad Se la juega El equipo local Número quince A los controles Gemelos por ambos lados Todo o nada En estos momentos Para UVM Llega la presión Número quince Va a ser capturado Número cuarenta y cuatro A celebrar Se escuchan los silbatazos Finalizan las acciones En el terreno de juego Aquí en UVM Campus Cuernavaca Otra cara Completamente La que nos muestra La ofensiva de Fantasmas A la que vimos La semana pasada En contra de los zorros dorados Y el marcador final Amigos de Advance Media Sports Veintiocho puntos A siete Se lo lleva La escuadra De Fantasmas De Leimann Esta semana Número dos Cuando visita Los limces Cuernavaca Esto en la conferencia Verde También a nada De sellar Su primera victoria A la escuadra De Geuares Utesi De esta temporada En el campo De Búfalos Toluca Aquí lo pueden visualizar También En YouTube Correrles Una, dos, tres Chiquitura La limón va Chiquitura La limón va ¡Que en esta tritura debemos apoyar! ¡Que todos los hombres debemos apoyar! ¡Que en esta tritura debemos apoyar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que en esta tritura debemos apoyar! 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 Gracias.